Hola que tal amigos, bueno bienvenidos a otro video de GTX AK47, en esta ocasión les voy a enseñar como conseguir 6 perks aquí en Black Ops 2, estoy jugando en el modo survival, tengo entendido que en transit se pueden conseguir únicamente 5 y es casi casi de la misma manera, bueno para empezar ya tengo 4 perks y lo que voy a hacer me voy a dejar matar con una granada, yo les recomiendo que los perks los compren en este orden y bueno aquí me voy a dejar matar con una granada, con una granada y utilizaré el Thompson, como ven ahí ya me mate, utilizo el Thompson y a continuación mi amigo va a terminar el round, una vez terminando el round lo que voy a hacer yo es rápidamente ir a comprar las 3 bebidas y como les digo háganlo en este orden porque está comprobado que en este orden es como funciona, compro el Thompson ahí, voy rápidamente por la Stamina Drink, una vez que compro la Stamina Drink voy a subir arriba a comprar el Quick Rebuy y una vez que compro el Quick Rebuy asegúrense que les aparezca en la parte de abajo de su pantalla y ya que aparece en la parte de abajo de su pantalla finalmente pueden tomar la lápida del Thompson y como ven ahí hemos conseguido los 6 perks, espero que les sirva este video para algo a los que juegan survival, como les digo en transit también se puede pero únicamente se pueden conseguir 5 perks debido a que solamente hay una parte del mapa donde hay 2 bebidas que viene siendo en esta misma parte que está el Jogger y la Stamina Drink y bueno ya saben si les ha gustado el video dejen su like, dejen sus comentarios para las personas que son nuevas, suscríbanse al canal, voy a estar trayendo más videos de zombies, tengo muchas más cosas por enseñarles aparte de gameplay, retos, etc. así que ya saben suscríbanse al canal, denle like y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!